¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así es, súbete un poquito Así es, ando contadito Así es, súbete de arriba Así ya, no tienes más alto Así es, mueve la cadera Así es, como tú lo quieras Ahora sí, estás empapada Así es, como se hace el amor Tiempo es, el empuje Y también, explosión ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!